Mujer en el Mundo Me siento un bendecido por vivir con ella y tener su amor Si estoy lejos la llamo, le cuento mil cosas, le digo que la amo No quisiera que nunca fuera yo la culpa de verla sufrir Ella llena mi vida con una sonrisa que me dan sus lábios De pensar solo en ella me siento dichoso y soy muy feliz Tú sabes bien que eres mi amor, mi debilidad, mi forma de ser Eres realidad solo para mí, eres mi mujer, mi esposa Tú sabes bien que eres mi amor, mi debilidad, mi forma de ser Eres realidad solo para mí, eres mi mujer, mi esposa Yo no creo que exista mujer en el mundo con tanto cariño Y que sea capaz de brindarse como ella con tan tierno amor Como cuida a sus hijos como una leona defiende su nido Me siento un bendecido por vivir con ella y tener su amor Tú sabes bien que eres mi amor, mi debilidad, mi forma de ser Eres realidad solo para mí, eres mi mujer, mi esposa Tú sabes bien que eres mi amor, mi debilidad, mi forma de ser Eres realidad solo para mí, eres mi mujer, mi esposa Tú sabes bien que eres mi amor, mi debilidad, mi forma de ser Tú sabes bien que eres realidad solo para mí, eres mi mujer, mi esposa Amén